hola hola qué tal cómo están miren les doy la bienvenida a mi jardín en realidad es un pequeño espacio pero me encanta es uno de mis lugares favoritos en la vida y pues nada les voy a dar un mini recorrido porque pues en realidad este no hay mucho que mostrar pero créanme que cada plantita que hay aquí es especial tienes historia y la amo con todo mi corazón de este lado tengo un sedum morganiano este no sé bueno con las pronunciaciones así que les ruego me disculpen y lo acompaña un pequeño calanchoy que me regaló mi hermana los tengo en una maceta recicladas la hice con un envase de cloro y al parecer les gusta estar ahí espero más adelante crearles una nueva maceta para que se puedan expandir aquí también tengo una semper vivo la verdad se ven muy mal porque en realidad no sé las he cambiado en diferentes más de macetas y no les gusta y siempre están tristes son como que las suculentas más difíciles de cuidar para mí en mi experiencia las tengo en una maceta de piedra que amo muchísimo me encanta porque me la regaló mi abuelita así que es muy especial para mí y aquí tengo una pequeña echeveria no sé cómo las conozcan ustedes olvide su identificación pero en un próximo vídeo este espero poder recordarlo y por acá tengo otra echeveria es una perlebón perlebón algo así se está adaptando a su maceta esta maceta la hice de de cemento hay de hecho un vídeo en el canal por si gustan pasar a verlo de hecho la mayoría de mis macetas son recicladas y pues nada a mí me gustan mucho y le da un toque como viejito a mi jardín pero me encanta aquí tengo un arbolito de jade también se me olvidó su identificación es variegado lo tengo en una maceta que hice con una lata me gusta mucho también y tengo una echeveria creo que es la carnicolor carnicolor algo así como les dije antes no sé bueno con las identificaciones pronunciándolas o se me olvidan pero espero les guste mucho ella es muy linda me encanta me encanta y también hay tutorial de cómo hice la maceta en el canal aquí tengo un sedum bronce no enfoca muy bien mi celular discúlpenme miren qué bonita es también en una maceta de lata reciclada tengo otra echeveria no recuerdo si es la lilacina o otra que se parece mucho pero me gusta también mucho ella tiene bastante tiempo aquí conmigo pero se ha mantenido en ese tamaño está bien bonita y acá tengo un hijito de una echeveria prolífica desde mis primeras suculentas y pues la amo mucho bastante tengo un calanchoe tengo un calanchoe tomentosa creo también le dicen aquí en jalisco orejitas de conejo y también va muy lento supongo que es por falta de iluminación pero es muy pequeño el espacio donde los tengo y no llega bastante la luz espero pronto encontrar un sitio donde puedan estar felices y contentas y aquí tengo una echeveria cubitfrost o runjoni una de las dos no sé cuál sea la atacó la plaga y se me es muy difícil erradicarla pero ella es una guerrera que sigue luchando, luchando y yo sé que en algún momento lucirá en todo su esplendor porque ellas siempre nos sorprenden son muy agradecidas miren nada más que belleza mi echeveria elegance la amo mucho demasiado porque es también de mis primeras suculentas y fue un regalo de una persona muy especial y pese que ha sufrido bastantes podriciones ella sigue firme luchando también y yo sé que que me va a sorprender porque me la regalaron con mucho cariño y la verdad es de el regalo de una persona muy amada como les decía así que sé que ella estará muy bien acá tengo otra elegance también creo que es otro fenotipo pero no estoy seguro y también me encanta mucho en su maceta reciclada este ella me la intercambiaron por otras plantas de mi jardín y pues se ve muy contenta la verdad de este lado tengo un pequeño graptopetalum una plantita que está luchando por su vida en una bota en una de mis botas que la traje al jardín y pues espero también se recupere como ven en mi jardín hay muchas cosas por rescatar muchas cosas por rescatar pero yo sé que se pondrán muy hermosas hay que ser siempre positivos y tengo otra hecheveria una hecheveria nodulosa también la se infestó de plaga y no la he podido erradicar pero esperemos nos vaya bien con ella esta maceta también la hice con una lata de aluminio me encanta el sedum olvidé también su nombre según yo me sé todos los nombres de mis suculentas pero ahora para hacer el video ya lo olvidé todo esta suku también tiene como dos años conmigo desde que inició el canal pero otra vez otra que sufre de hongos y de muchas situaciones por la falta de luz pero como les digo ya encontraremos un lugar ideal para ellas otra suku pequeñita que acaba de florecer otra que era como crestada no sé qué le pasó pero aquí la dejé porque no sé por qué tengo la ligera sospecha de que está en reposo y que pronto va a despertar ahora sí mi primer hecheveria la prolífica que les mencioné en su maceta muy especial me la regaló mi hermano él la hizo y me encanta mucho y acá tengo otra Echeveria también no olvidé su nombre como por milésima vez lo repito perdónenme un aloe un aloe también en sus latitas y un pachifitún que se pudrió pero ahí va luchando también muy guerrero y un graptopétalú paraguayense me encanta mucho de este ya tenía otro igual pero también lo intercambié por plantitas y pues es la forma en que en su mayoría tengo más plantitas para mi jardín y por este lado tengo un arreglo de suculentas también lo hicimos en el canal por si gustan pasar a ver cómo decoré este botecito esta cubeta y la convertí en maceta la tengo con un cenecio y un graptopétalú no sé si es el murazaki o el super boom perdónenme pero se ven muy bonitos acá una crásula en su macetita una Echeveria lilacina ya tiene creo que dos años conmigo y también es de mis favoritas por acá tengo la graptovería algo así bien bonita también a ella me la intercambiaron por plantitas también de mi jardín y me gusta muchísimo ya ahorita con la primavera se está poniendo más linda y está creciendo muchísimo y acá hice un elefante con un botecito de este suavizante para ropa y le puse un sedum creo que es el burrito y una cleina me trae algo así hoja de colgante acá tengo otra suculenta que también olvidé su nombre perdónenme les digo sé los nombres de mis suculentas pero ahorita se me han olvidado así que si si los recuerdo se los se los escribo o anótenme en comentarios una wortia floreciendo bien bonita también se me había podrido pero vean le gustó su nueva maceta y tiene muchos bebés bien lindos bien gorditas sus hojitas quisiera reventarselas lo digo con cariño no hagan eso esta creo que es la blue elf algo así bien bonita la amo mucho también otro jade variegado en un botecito de gel le puse una cuerdita y se ve bonito me gusta mucho como se ve aquí tengo un arbolito que aquí de donde yo soy lo llamamos papelillo pero creo que también le dicen incienso algo así y está bien bonito me gusta bien mucho un calanchoy calanchoy que me regaló mi hermana en un viaje lo tomo y me lo trajo pobrecita arriesgándose para traerle plantitas a su hermano bien bonita miren le gustó mucho este lugar acá tengo un pequeño esqueje ya ya se está hidratando quiere decir que ya tiene raíces y pronto lo pondré en una nueva maceta acá tengo otro pequeño es como un grato pétalo de hojitas mini no lo sé lo compré en un tianguis porque sí la mayoría también de mis plantitas vienen de un tianguis y me gusta mucho es bien lindo es muy adorable más grapto pétalo del principal del más grande que les mostré hace ratito u otra agortia o cebrina o cebrina algo así le dicen palcata no sé este pero bien bonita tiene muchos hijitos y me ha dado muchos más hace un año era una mini cosita y vean es muy prolífica el grato pétalo Francesco Valdi creo vean lo trasplante hace como un mes y ya está sacando muchos hijitos que ven que bonito es él otra que está luchando por su vida vean las consiento bien mucho porque les les trato de dar lo mejor en sus trato pero a veces ellas lo único que piden es sol o más luz pero aquí no se los puedo dar y me siento triste y egoísta con ellas porque a lo mejor no es el lugar ideal para ellas pero trato de darles todo lo mejor a mis bebecitas y este es un hijito de un arbolito de jade que tengo en este momento no lo tengo cerca pero es un bebecito y está muy bonito y lo amo miren este es mi pequeño jardín un mini recorrido con una mini explicación espero les haya gustado mucho les doy la bienvenida a mi canal es la primera vez que hablo en un video y lo hago con la intención de tener una cercanía con ustedes más interacción porque también me habían comentado que este se les hace muy difícil solamente leer mis videos o se enfadan y se aburren ni mejor los dejan de ver así que si me encantaría estar más cerca de ustedes y bienvenidos me encantaría hacer una familia una bonita comunidad plantil que al igual que yo aman las plantas les doy la bienvenida a mi canal y nada espero subirles pronto un próximo video gracias por verme bendiciones bendiciones un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video